¿Qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos está mirando aquí. Estamos en la Barranca de Huentitán, en el Mirador Independencia. Y pues bueno, queremos decirles a toda la gente que se venga en registro de bandas también ya próximamente al siguiente evento. Esta vez Mirador Huentitán Independencia. Están todos invitados con las mejores bandas. Lucifer, viene la gente de Toncho Pilatos, Pedro Lasquil, el Escuadrón 201. Todas las bandas están aquí con nosotros. Decirle a Guadalajara que ya estamos en este magno evento, en el mejor escenario del mundo. Y decirles a todas las bandas de Guadalajara que se empiecen a inscribir con nosotros para el próximo evento masivo en la Ex-Penal de Oblatos. Guadalajara, bienvenido. Vente, Mirador de Huentitán Independencia. Rock por la paz. Toceros rifanos, señores.